Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. Lo dejamos justo por aquí, he leído comentarios, muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo un saludo ya de paso a El Chidori que me comenta varias veces y me apoya, muchísimas gracias. Por supuesto también a Meliodasama y también a Darkus Game Youtube que alguna vez se lo veo, otra vez no, pero siempre está ahí. Así que muchísimas gracias y gracias por el apoyo. En fin, hoy toca capitulito un poquito más corto pero un poquito más interesante. Me habéis dicho que las varas, donde están, esas varas se consiguen en otro sitio, en el Nether, no, no era en el Nether, creo que era en el Mundo del Fin. Y luego me habéis dicho que tenga cuidado si me caigo o lo que sea porque hay una peña. Uy, cuántos zombies y cuánta, madre mía, cuánta peña hay reunida, ¿no? Están de fiesta. En fin, que tenga cuidado, ¿vale? Que tenga cuidado. Esto, uy, esto se ha hecho ya, gente. Esto no sé si se ha hecho ya. Estaría bien saber, o más que saber, tener una entrada o una salida. Ejemplo... Sí, ejemplo estos dos. Estos dos los voy a quitar. Los voy a quitar literal hasta luego. Vale, y así puedo yo ir por aquí tranquilamente y pillar este. Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, no me acuerdo ya ni de los controles. Y ahora ya, por fin, puedo pillar esto de aquí. Sí, tres. Sí, señor. La verdad que da bastante, ¿eh? En mis tiempos. Yo creo que en mi tiempo no daba tres. Parece que cada brote da tres. Es una bestialidad. Pero bueno. Hablando, ya de paso que hay agua. Lo, 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 lo. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? Vale, podemos hacer una cosa que es morirnos. Muy bien, muy bien. Vaquita, que no se meta ninguno dentro. ¿Qué coño nos jodas que hay uno dentro? Vaquita, tú y yo seremos felices aquí. Eh, no quiero, o sea, a ver, no quiero morir. Y si muero, a ver, si muero en un hoyo con mi vaquita. Pues mira, soy feliz porque al menos los objetos, mientras que no se lo coma, estarán conmigo. Me cago en panini, chaval. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Eso qué es? ¿Eso qué cojones es? Es un nuevo bicho, tío. No lo había visto en la vida. Y eso que he estado probando, o sea, la serie de Minecraft que tenía, no me ha parecido eso en la vida. Oli. Tengo miedo, tío. Tengo miedo. Vamos a comer. Que se me olvida hasta comer. A ver, en fin, tengo pan. Tengo pan. Vamos a intentar cargármelo, o cargárnoslo, o algo, tío. Lo malo, que le puedo dar a la vaquita, y no, no quiero darle a la vaquita, así que... A ver, aparta. Aparta de aquí. Aparta de aquí. Ahí está. Me la quiero cargar, tío. Me la quiero cargar. A ver, el pan... Muy nutritivo. No sé yo si es, ¿eh? Es integral. Amigo, que hay agua aquí. Qué comodidad esto. Es que el ruido... Escucháis el ruido, ¿no? Me da bastante mal rollo el maldito ruido. Pero bueno. Vale, este día, pero es que han aparecido de día, ¿no? Han aparecido como de día, en plan, celebrando... No sé, el amanecer o algo. O a lo mejor... No sé, tío. Qué rayada, chaval. Me ha asustado un montón. Parecían como murciélagos al principio. Quería que eran murciélagos, pero es que luego lo he visto todo grande. Digo, ¿qué cojones esto que es? Una especie de tiburón. Pero, ¿por el cielo? Yo no he metido mods. O sea, que eso es de Minecraft. Madre mía lo que ha cambiado. Bueno, mira. Esto está creciendo a tope, ¿eh? A tope. Hablando de tope. Tenemos que ir ya a dar un poquito de... De eso. De comida aquí a las... A las ovejitas. Sí, señor. Pues menos mal que estaba yo en el centro, tío. Yo llego a estar en un lateral o algo y me tiran. O sea, qué malaje. Qué mala gente. Venga, para vosotras. Vale. Yo creo que cuando crezcan las otras dos ovejitas, pues yo creo que tendré ya comidita. Sí, señor. Vale. Esto mola, la verdad. Que lo que he hecho yo aquí mola bastante. Lo único que, como decía, esto lo quiero quitar para así no tener que pisar el tema del asado, ¿no? Que está ya hecho. Y yo qué sé, bajarme por aquí y ya recoger lo que haya plantado, ¿no? Y haya crecido. A ver si esto crece también. Y de momento la vaca está ahí un poquito estrecha. Y me da un poquito de penita. Ahí está. A tope. Vale. Vamos a ver. Objetivos. No me habéis dicho que vaya a ningún sitio. Me habéis dicho eso sí. Que tenga cuidado con los notas. Con los zombies. Porque el zombie, ahora, según la actualización del agua o algo así. Hay unos zombies que se meten en el agua y se hacen muy fuertes. Y algunos tienen como una especie de tridentes que es la leche. Vale. Que eso, que son un rey o algo, no me entra muy bien. ¿Vale? Pero que voy a morir. Me cago en todo. Conclusión. Voy a morir. Esperemos que no. Esperemos que no porque hay muchas cosas que hacer de momento. Vale. Como ser un poquito más rápido en todo. Y sí. Sé que tenéis paciencia. Muchísimas gracias. Tenemos todo esto. Tenemos otro bacalao crudo que podemos cocinar. Me lo voy a quedar. Y ya de paso voy a quitar esto, 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 esto. Esto también. Podríamos plantar en otros sitios. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Voy a plantar este brote abeto. Y necesito tierra. Que ya tengo. Esta carne fuera. Esto fuera. Esto también. Esto también. Esto me lo voy a quedar de momento. Que es carbón vegetal. Y esto, yo que sé. Lo dejo, ¿no? De momento. ¿Eh? ¿Por qué no? Sí. Yo creo que sí. Vale. Algo más que quiera yo quitarme. El hacha esta me la dejo de momento. Y la asada. Pues mira, la asada sí que se puede ir. Bueno, me la voy a quedar. Total, ¿no? ¿Qué más? Es más. La voy a utilizar, pero ya. La asada la voy a utilizar, pero ya. Mira, esto ya abro. ¿En serio, chaval? ¿Qué velocidad, no? ¡Bum! A tope. Pues vámonos. Pa' ti. Y esto vamos a ponerlo. Vale. El tema del cubo del agua. Yo creo que debería quitarlo, ¿no? Ahí está. Muchísimo mejor. Bien. Y con esto vamos y vamos. Perfecto. Uno, dos y tres. Genial. Y ese sobra. Perfecto. Vale. Pues objetivos. No me acuerdo de los objetivos que dije en el capítulo anterior, la verdad. Pero uno. Punto número uno es reproducir ovejas. Punto número dos, conseguir la lana. Matándolas, obviamente, porque esquilarlas como que no. Tengo uno de hierro. Punto número tres, conseguir hierro. Ahí tiene que haber más cosas. Hay diamante, sí. Pero también tiene que haber más cosas. Punto número cuatro, ir a esa zona. Que vamos a ir ya, por cierto. Vamos a ir ya. Ostras, chaval. No tengo mucha tierra, tío. No tengo mucha tierra. Vale. Opción dos, ahora mismo. Ir para allá. Opción una, seguir dándole comida a las ovejas. Pero de momento la opción uno no se puede hacer si no tenemos crecido el cultivo. Así que, de momento, eso tiene que esperar. De comida vamos bastante bien. O sea, yo creo que este Skyblock, que por cierto, algunos me han dicho que les encanta. Me gusta eso. Lo haremos más complicado, seguramente. En plan, una islita chica. Y me informaré, me informaré de cómo optimizar cosas. Y no solo me informaré, sino también indagaré yo por mi cuenta en este mundo. Así que, bueno. Tenemos esmeralda, que realmente no tengo ni idea de para qué me puede servir. Porque, a ver, el carbón vale. Pero, y el diamante vale también. Hablando de valer, tengo más picos, ¿no? Que me hice la otra vez. Muy bien. Pero, esmeralda. Como digo, es un poco troll el que hizo el mapa. Porque, mira que ponernos diamante, esmeralda, aquí en toda la cara. Y, a ver, ciudadanos, no hay. Así que, no sé qué vamos a intercambiar. Y, segundo, tampoco hay lo que vendría siendo hierro. Por lo tanto, si no hay hierro, me voy a quedar con todas las ganas de hacerme cualquier cosa. Porque me habéis dicho, hey, ponte una armadura, un peto, no sé qué. Sí, pero es que no tenemos hierro. Lo que más se encuentra en Minecraft, o al menos yo suelo encontrar un huevo de hierro siempre. Aquí, nada, tío. Todo piedra. Todo piedra. No voy a picar mucho más, ¿eh? Creo yo. A ver, sí, un poquito más, sí. Porque hay que encontrar más diamante. Que, de momento, creo que hay tres, ¿no? De diamante o cuatro, como mucho. O sea, que me da para un pico. O un hacha, en todo caso. El hacha porque hace más daño, ¿no? O todas las hachas hacen el mismo daño. Igual hacen todas el mismo daño. Mira, aquí hay más lucecita. Esto no sé si es que el creador lo ha creado así, tal cual. O ha hecho algo en plan para que aparezca random. Yo creo que más bien lo primero. Pero bueno. Vale. Vámonos. 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 Venga. Vamos, vamos, vamos. A picar rapidity. Podría quitarlo, pero en edición y tal. Pero bueno. De momento podemos intentar pensar qué podemos hacer aparte de picar. Por cierto, yo creo que ya he picado bastante. Bien. Objetivo. Ir para allá. Así que vámonos. ¿Desde ahí o de este? Sí, ¿no? Otra parte estaría bien unir. Vale. En primer lugar, desde aquí. Vale, y aquí podemos el tema del pescadito lo podemos poner ya. Vale, a ver si no se me quema o algo, tío. Porque creo que puse ya pescado. Y la verdad es que me quedé con todas las ganas. Y aquí el tema de cavar. Ah, vale. Que encima hay bloques también de... También hay bloques de arena. Muy bien. Muy bien. Eso sí, la arena la quiero leer lejos de mí, ¿eh? Que ya cometí yo algún fail que otro. Todo esto... Vale, 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 vale. Pues vamos a quitar todo esto. Además se quita rápido. Aunque tú me dirás para qué quiero yo quitar esto. Es que... Si encontramos uno de hierro... Mi objetivo ahora mismo es encontrar uno de hierro. Si encontramos... Si encontramos la muerte también podemos encontrar. Pero no, lo suyo es encontrar uno de hierro. También puede haber aquí algún cofre o algo secreto. Cosa que dudo. Pero... Como poder... Puede haberlo. Vale, vamos a pillar todo esto antes de que se caiga o lo que sea. Es que aquí no hay nada, tío. Al menos de día. Y yo... Esto es muy profundo. Vale, cuidadito. Porque aquí yo creo que ya termina, ¿eh? Todavía no. Todavía no. Pero... Me da igual. Porque... Porque no hemos encontrado nada. Quizás atravesándolo de otro modo y tal. Pues sí que encontramos. Pero... Yo de momento... Como los bichos esos me ataquen de día. Y yo... O sea... Es que aquí muero. A ver, muero no. Porque hay... Hay agua. A mí me hubiese gustado. Ah, ostras. Pensé... En el cubo de lava. Empezar a poner lava por todos estos lados. Y dejar que caiga. Y entonces todo ese agua se convertiría en tierra. O sea, en roca, en piedra. Molaría bastante. Molaría bastantito. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, de momento... Nuestro objetivo es llegar a la otra zona. Fijar la cortina de... De agua que tenemos por ahí. Una catarata. A tope. Pero bueno, mira. Lo bueno es eso que... A ver. Hay agua. Por lo tanto, si nos caemos... No nos vamos a morir. Podemos subir en cualquier momento. Pero yo creo que este capítulo... No es para... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es ese ruido. LOL. LOL. Vale, eso lo he leído. Porque... Leí que había una actualización. Más que leer... Leer... Estaba buscando un mod de mochilas. Y resulta que... El Minecraft... Tiene una maldita mochila. Pero... Me voy a poner serio. ¿Qué cojones? El Minecraft tiene una mochila. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Es algo fácil de hacer? No. Tienes que pillar la mierda de esa morada... Que se supone que se consiguen los barcos delfines. Ese... Ehm... Y... Tras matarlo... Que eso es tras matar también al dragón. Se supone... Ehm... Tras todo eso... Ya tienes... Para crear una mochila. Y ojo... La mochila te cabe... ¿Qué? Como un cofre. Un cofre normalito. Es flipante, tío. Este... De vergüenza. O sea... ¿Para qué coño quieres ya? Hay una mochila. ¿Te interesa una mochila? Al principio del juego... Pues no sé... Para lo típico... Ehm... Llevar porquería... Ehm... Cambiarte de ubicación... Porque no te gustará... Donde te has quedado... Pero te habías quedado... Porque había muchos zombies... Y no tenías equipamiento... No sé... Esas cosas... O habías visto un pueblo... Pero luego... Ehm... El pueblo ha sido destruido... Por oleadas... Yo qué sé, tío... Pero... Pon mochilas fáciles de craftear... Me cago en panini, tío... En fin... O no tan fáciles... Pero que no sean súper complicadas... Porque ya... A ver qué ganas... En fin... A ver... A esa cosa... Habrá que matarla, ¿no? Intuyo... Escupe o algo... No tengo ni idea de... Cómo... Qué es lo que hace... Esto tiene siete daño... Y esto tiene tres... Vale, sí... El hacha... O sea... Hachazo en el cráneo... ¡Oli! Ah, que hay... Hay varios... Lolo, lolo, lolo... Hay varios, tío... Hay maldita mente varios... Mmm... Tenemos uno de trigo, tío... Bueno, pues de momento se queda... ¿Esto vuela o algo? Porque no sé... ¿Por qué? Pero me suena que vuelan... O algo, tío... Muy bien... Otro pico menos... ¡Ah! Genial... Pues vamos a hacernos una mesa de crafteo aquí... Tampoco va a pasar nada, ¿no? Creo yo... Aquí mismo... Y... Menos mal que tengo un poquito de palos... Y vámonos... Y además me voy a hacer un hacha... ¿Qué cojones? Un hacha, tío... Me tengo que hacer un hacha... Este hacha me gusta más... ¿Lo veis? Tiene nueve... Bueno... Tiene nueve daño... Tiene que ser con ocho... O sea... La misma velocidad... Vale... Lo que no cambia es la velocidad... Lo que sí cambia es el daño... Ok... Mackey... Perfecto... Vale... Algo más... El panzer quita... Que igual... Lo necesitamos... Y si cierro esto... Mejor que mejor... Bien... ¿Por qué? Eh... Creo que escupen algo... No sé, tío... Pero me parece que sí... Que escupen algo... Vale... A ver... ¿Por ahí hay salida? No... Por lo tanto... Tendríamos que picar ahí... Aquí... No pasaría nada... Podemos ir subiendo... Vale... Ok... 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 Vale... Creo que le podemos dar por aquí... ¿No? Venga... Sube, crack... Sube, cosa... Ah... Espérate... ¿Que es como una tortuga? Ah, no... No es como una tortuga... Vale... Le hemos dado por ahí arriba... Eso... Es que no sé lo que es, tío... Sí, sí... Le estoy dando... Muere... Oh... Ha muerto... Vale, vale, vale... No seré yo aquí el puto amo, ¿no? Hablando de puto amo... Bueno, aquí hay luz... Que esta luz ya... Ya he dicho, ¿no? Que vienen de... Delfín... Parece que digo... Delfín en plan animal... Eso es un arquero... Me cruje el arquero, ¿sabéis? O sea... Ahora mismo el arquero... Eh... Está a un nivel... Muy superior de mí... Muy, muy superior... Y encima con las flechitas... Es súper gracioso... Madre mía, chaval... El ruidaco que tienen aquí formado, ¿eh? Vale, son como tres golpes... Lo que pasa que yo aquí ya no llego, ¿no? Pero vamos, yo aquí me caigo... Y me revientan... Y me revientan... De momento... Vamos a continuar... Que parece que son subnormales... Parece que de momento no me hacen daño... Si veo que me hacen daño... Vale... Perfecto... De momento guay... Eh... ¿Cómo me he metido aquí, tío? O sea... No puedo salir... Pero... Pero sí... He entrado... O sea... ¿Alguien me lo explica? Porque vaya telita... Vale... Así con cautela... Yo creo que no... Es que no quiero morir... Su puta... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cojo? ¿Qué? ¿Soy Mary Poppins? ¿Soy Mary... ¿Me qué? ¡No! ¿Qué cojones? Ah... Vale... Y no me deja el... Disfruta de las vistas... Pero esto que es... Levitación 7... Vale... Me da tiempo, ¿no? Me da tiempo de llegar a mi casa, tú... Hombre... Pues es un atajo bastante bueno... Al principio... ¡Uf! Lo que hace el miedo, gente... Vámonos... ¡Qué divertido! Vale... Menos mal que hice esta... Pequeña... ¡Ay! Me cago en... Los notas esto... Chaval... Lo he flipado, tío... Volando... Levitación... ¡Qué guapo, tío! Eh... A ver ahora cómo llegamos... ¡Ah! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué coño? Bueno, mira... Si me ayudas a volver... Eh... No me ayudas a volver... Vale... Eh... Come tranquilo, amigo... Eh... Basta ya, ¿no? Ah, que muer... Muy bien... Muy bien... Mis cosas... Mis cosas... ¡Bansai! ¡Lololol! ¡Cuánta peña aquí, no! ¡Dámelo todo! ¡No, no os lo comáis! ¡No os lo comáis! El peto... Eh... Acabo de perder... Doscientas... ¡Ah! Espérate que me ahogo... Voy a perder la vida otra vez... Vale... Tampoco hay mucha superficie aquí, ¿no? Vale... Algo más, tío... Las cosas flotan o algo... ¡Oh, sí que flotan! ¡No, no, no! ¡No os lo comáis, putos! ¡Putos! ¡Fuera! Vamos a ver... Nadamos... Eso... Eso... ¡Eh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Fuera! 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 ¡Esto es mío! ¡Chaval! El gorro este dice... ¿Lo he encontrado yo? ¡No, no, no! No lo has encontrado tú, crack! ¡Ya era mío! ¡Ya era mío! ¿Eh? ¿Tengo todo? Sí, claro, Pablo... Espérate que tienes... Sí, todo... Míralo... Aquí está todo... Mira, el pan está bien... Tenerlo... Bastante bien, de hecho... Vale, 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 vale... ¡Corre, corre, 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 corre! Bien... Niveles por aquí... Que tú miras los niveles... Pero ¿y esta gente qué pasa? No, no os aburréis... Mira, para eso tengo esto... Toma, muere... Vale, igual no... Igual no... Vale, más cosas... ¿La corriente se lo lleva o algo o qué? No veo nada más flotando aquí, tío... Creo que he perdido muchas cosas... Vale... También creo que había dicho que no quería morir, ¿no? Me parece... No estoy seguro... Había dicho yo que... Que no quería morir... Porque me... Me da la sensación, ¿eh? Es que me da la sensación que he dicho... No quiero morir... Pues... Los mierdas estos sí que van a morir... Eh... Tampoco tengo ningún hacha, ¿no, amigo? Ah... Que hay más cosas aquí... Joder, qué susto... Vale, vale, vale... Atrás... 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 Pero que hagas... Ah, que... Que es una cabeza... Muere, puto... Muere, puto... ¿Qué cojón? ¿Qué coño? ¡Ah! A volar otra vez... Y voló... Y voló... Y voló... Pero esta vez no voy a morir... Ah, pero que esto es... Fuera... ¡Ah! Hostia, qué susto, chaval... Pues nada... De nuevo a... A nadar para arriba, chaval... Yo nado para arriba... Soy Kratos, joder... Subo y bajo... Subo y bajo... Algunos comprenderán... Algunos comprenderán... Vamos a comer mientras... Ya que esto se hace un poquito largo, ¿no? Y si respiramos, mejor... ¡Eh! Vale, perfecto... Mira, por ahí tengo más cositas... ¡Eh! Joder, ya veo solo... Mi sombra... Me ha asustado mi sombra... Hombre, es que la sombra de Kratos también... Es muy imponente, tú... Es que me asusto con mi sombra... Vale, vamos a ver el tonto nabo este... ¿Dónde está? Aquí el truco que es bajarse, ¿no? Y yo, en serio... ¿Los palos estos del demonio o qué pasa? ¿Dónde está? Bueno, pues ya ha muerto, ¿no? Madre mía, cuántas... ¡Lol! ¡Élitros! Las élitras, ¿no? ¿Y telaraña? ¿Qué cojones? Esto me dará... Hilo... Un montón, ¿no? Me dará... Esto es para... Sí, para una brújula... Toque de seda... Sí, bueno, claro... ¿Y cómo hago yo una mesa aquí de...? ¡Eh... ¡Ah! Bien, loco... ¡Qué guay, tío! Vale, vale, vale... Creía por un momento... Que... Que esto, pues... Se rompía o algo... Pero, ¿qué va? No se rompe... ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, la verdad! Sí, 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 sí... Bastante chulo... Sigo teniendo el pico... Sigo teniendo el pico... ¡Eh! Pues no está mal... No está mal al final lo que ha pasado, ¿no? Hemos descubierto un nuevo enemigo... Ahora sé cómo enfrentarme a él... Con un techo... Con un techo me tengo que enfrentar... Y ahora tengo las élitras... ¿Qué esto cómo va? ¿Esto va aquí? Sí, creo que sí... Esto va... Sí, bueno... Hazme más invulnerable... Ahora soy... Madre mía, me acabo de cargar yo a... A Icaro... Gente... Pero bueno... Vale, esto lo podemos pillar... Vamos a pillar todo esto... De momento... Ahora subimos... Yo que sé... Un moradito... Podemos... No sé qué hacer con él... Pero bueno... ¡Hombre! Podemos hacer algo para el diseño de Kratos... Que todavía no me habéis dicho... Eh... ¿Qué queréis que haga realmente? Como... Objetivo en la serie... Aparte de sobrevivir... Porque el sobrevivir ya es... Un objetivo en este tipo de serie... No sé, tío... Es que... Es que seguir picando... Ah, que... Tengo esto que es hielo... Vale... La semilla esta la quitaría... Pero... Tampoco es plan, ¿no? ¿Y qué quito? ¿Esto me da algo? Te la araña... No... No hace nada en la tela araña... Eh... Ah... Pero la puedo poner... Eh... Eliminar con la... Con la espada... Y entonces me dará... Lo que vendría siendo... Hilo... ¡Oh! Vale... Pues... Voy a quitar... Esto por ejemplo... Voy a hacer así... 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 Y ya estaría... Vale... Ya tengo sitio para esto... Genial... Vamos a hacer... Esto, esto, esto... Y esto... Y... A seguir... Vale... A seguir... Bueno... Al... Dime que... Vale, sí... Tenemos la tierra... O sea... Bien, bien, bien... Vale, mal eso... Jeje... Ay... Qué torpe... Bueno... El tío... Habrá muerto, ¿no? El que estaba por aquí... Es que como escucho ruido... No... No había muerto... Ahora sí... Mamón... Vale, perfecto... A llover... Cómo no... A llover... Otra vez... Pero espero... Que a mi huerto... Eso... La lluvia... Le vaya bien... Eh... Dije que eran 20 minutitos... ¿No? De... De partidas... Pues... Igual en media hora, gente... Igual en media hora... Vámonos... Lo gracioso es que vosotros sabéis cuánto tiempo me llevo... Y yo no... Yo hasta que no corte... No lo sé... Sé que llevo 25 minutillos... Sé que llevo eso... Vale... Aquí estaba el pescado... El cual... Pues... Igual se me ha quemado... No lo... No lo sé... Es muy chulo que esto no se apague, gente... Es muy chulo que eso no se apague... Vale... Pues... Vámonos... Vale... Otra cosa estaría bien... El unir... Eh... Y hacer... Eso... Uniones... Por ejemplo... Hacer una unión por aquí... Yo creo que estaría bien... Porque así no tenemos que dar todo... La maldita vuelta, tío... Que también es un poco loco... Co-co-co-co... Así que perfecto... Bien... Mira que... Había dicho que hoy no era el capítulo de visitar abajo, ¿no? Del mar... Que no iba a morir... Pues he muerto dos veces... Jeje... A tope... Como veis yo las promesas las cumplo... Vale... Estupendo... Y este árbol... Así... Eh... Sin decir nada... Ha crecido... Eh... Muy bien, Pablo... Con... Con un hacha... Le estás dando a esto... Y lo peor es que lo he hecho queriendo, ¿eh? Estaba pensando en el árbol... Y claro... Pasa lo que pasa... Venga... Vamos a pillar todo esto... Y a ver si nos da semillitas... ¡Semillitas! Vale... Brotes... Bien... Mientras tanto... Ahora sí... Mientras tanto... Eh... Podemos... Hablando de brotes... Pillar todo esto... Y... A ver... A ver... Hay que pasar lista... Por aquí, por ejemplo... Hecho... Hecho... Y hecho... Y tengo cuatro... Si no me equivoco, ¿no? Ay... Sé contar... Vale... Aquí tenemos otro... Que mira donde ha crecido, gente... Donde nosotros lo hemos puesto... También te digo... O sea... Que no es culpa del árbol... Estoy pillando... Vale... Digo... Ostras, chaval... Que no estoy pillando la madera o algo... Y... Y yo lo flipo... Que se está cayendo todo... ¿Te imaginas? Ha crecido... Ostras, chaval... Que guapo el cofre, ¿no? Ahí... Por cierto... ¿Puedo abrirlo? Uh... Puedo abrirlo... Vale... No estaba seguro si podía abrirlo o no... Vale... Fortuna... Mira... Esto lo vamos a dejar ahí... Porque... No sé cómo se hace... Eso se necesita una mesa de... De herrería, ¿no? Si no me equivoco... Pero no estoy seguro de cómo se hace... Fortuna 3... Ostras, chaval... Esto para el diamante... Y realmente para cuando encontremos hierro... No... Tenemos que encontrar 2 de hierro más... Hacernos un pico... Y a partir de ahí... Ya... Eh... Ponerlo... Vale... La espada esta me la pillo... Eh... Esto de momento lo voy a dejar... Esto fuera... Eh... Ladrillos... Mira... Esto fuera todo, tío... Esto creo que es para hacernos la mochila... Aquí tenemos otro cofre... Pin-pam... Pin-pam... Eh... Por aquí esto también fuera... La vara del end... Ok... Se llama así... Vale... Y ya no tenemos más sitio... Bueno... Es lo que hay... Vale... Aparte de eso... Tenemos también el tema del cubo... El cual... Podemos pillar de dónde... El agua de dónde lo puedo pillar... Bueno... Da igual... Epa... Da igual porque... En primer lugar... Este hilo... Y esta cosa... Esto se va a poner ya aquí... Aquí y aquí... Vale... Y esto aquí... Y aquí... Perfecto... Y con la espadita... Que aquí la traigo... Vamos a reventarlo... Mira tú que fácil... Mira tú que bien... Oh yeah... Sí señor... Placa... Y placa... Y ya tenemos... Una cosita menos... En el inventario... Y una cosita más... De un producto... Que sería... El hilo... Esta espada de madera... Es una mierda... Pero mira... Menos mal que no la quemé... Ni la tiré... Así que... En ese sentido... Guau... Ay... Que la lío... Sé que no puedo morir... Bueno... A no ser que caiga... En la única zona que hay... Piedra... Pero... Espero no tener esa mala suerte... Vale... Perfecto... Y ahora... A pasar a cuchillo... ¿Tenéis ya... A vuestra familia? ¡Bum! Eh... Veo una chiquitilla... ¡Bum! Veo otra chiquitilla... ¿O no? Sí... Y... ¡Bum! Lo siento... Pero es lo que hay... Vale... Ahora ya tenemos... Camita... Sí señor... Tenemos camita... Gente... Tenemos... A costa de la vida... De estos pobres animales... Pero bueno... ¡Ay! La lavita... Que bien está ahí... La lavita... Vale... Vamos a hacer otra mesa de crafteo... Total... Al final la madera no debería sobrar... Dentro de lo que cabe... Así que... Vamos con ella... Y vamos a ponerla... Aquí... Perfecto... Y ahora con la lana... Hacemos esto... Y hacemos... Esto... ¡Bum! Vale... Vamos a poner esto... ¿Dónde? ¡Bum! De un momento me lo voy a llevar para allá... Y vamos a dormir en cero coma... En cero coma... Mira... Ahí me lo puedo poner... Solo puedes dormir... Por la noche... ¡Bum! Vale... Pues lo que tú digas... Perfecto... Vamos entonces... A pillar el pico... Y a seguir picando... Es que tampoco hay mucho... Al menos lo que piquemos hoy... Lo adelantamos para mañana... Total... Picar vamos a tener que picar... Y así descubrimos... A ver si hay algún hierro... Que estaría guay... ¡Ay! Pero bueno... Igual no encontramos nada... Por cierto... Madera tengo uno solo... Y no tengo palos... Sí, sí... Tengo bastantes palos... Vale... Vamos... Que me puedo hacer más picos... Genial... Tendría que reubicar un poquito el cofre... Y hacerlo nuestro... Y todo el rollo... Pero... Ya para el próximo capítulo... Seguro... Así que nada... Vale... También debería pescar un poco... Porque el pescado al final... Cocinado... Me da muchísimo más... Tiene su palabra... Pero bueno... Energía y tal... ¿No? Así que en ese sentido está guay... Sobre todo porque me sacia... Y también me recupera... Muchísimo más rápido... Así que sería... Súper interesante... El pillarlo... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Y muy bien... Vale... Yo creo que aquí solamente hay... Esmeralda... Y diamante... Tío... Porque el no encontrar nada... Y mira que también picamos... Bueno... Tampoco es que hayamos picado... Muy 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 profundo... Pero... Vale... Pues me callo la boca... Gente... Me callo la boca... Orito... Del que cagó el morito... Vale... De momento... Esto para mí... Y esto para mí... Vale... Pues ya sabemos que aquí... Sí hay hierro... ¿Y qué es lo que me voy a hacer con el hierro? A ver... De momento he pillado tres... O sea que... Y... Jum... 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 Mi pregunta es... A ver... Yo esto lo puedo colocar aquí... ¿No? Si yo esto... Con un pico encantado de hierro... Por ejemplo... Yo esto lo pico... En vez de salirme... Claro que me sale uno... No me van a salir dos bloques... Eso es solo con el diamante... ¿No? ¿Y con el oro? ¿El oro me sale ya cocinado? No, no... Que yo sepa... No... ¿Y esto puedo... Darle? No estoy seguro... No me la juego... No me la voy a jugar... Pero bueno... Mira... Al menos... Hemos encontrado más oro... Más hierro... Bastante más oro... Sí... Esta es la zona de... ¡Ay! De los minerales... La zona de los minerales... ¡Qué contento estoy! Vale, pues... Adiós al pico... Y adiós al sitio este... Vamos a poner... Por ejemplo... La losa esta... Para saber que aquí, por ejemplo... Ya hemos estado... Picando... Muy bien... Pues... Creo que es hora de... De finalizar... Por aquí... Por aquí, gente... Creo que es hora de finalizar... Finalizar... El capitulito... Y esta vez sin caernos... Bien... Vale... Y ya de paso... Comemos... ¿Cuánto pan tengo, tío? Tengo 12, ¿eh? Cada vez tengo menos... Tendría que ahorrar... Tendría que ahorrar pan... Pero bueno... Para la despedida... Me pongo a full... Vale... ¡Uh! Y vamos a probar las... Elitras... Vamos a probar las... Elitras... Vale... Esto... Ah... Amigo... Quería que volaba... Pero no... No vuelo... Planeo... Como... He dicho... ¡Ay! Me caigo... Me caí... Vale... Esto no... No sé pillarlo muy bien, ¿eh? Hablando de pillar... Hola, ahorita... Vale... Déjame en paz... Bicho... Vamos a probar otra vez... El tema de las elitras... Porque mola bastante... Yo lo estuve probando... Cuando estaba haciendo... La serie de Kratos... Una serie que tengo... Vamos... Está en proceso... Desde hace mucho tiempo... Pero claro... Con actualizaciones del Minecraft... Con problemas en los ordenadores... Que me borran... Todo lo que había hecho de Photoshop... De mods... Que yo había modificado... Y todo el rollo... Y todo eso perdido... Pues... Así... Como que se te quitan las ganas... Un poquito, ¿no? Vale... Entonces... Se supone... Bueno... Primero que es de noche, ¿vale? Y se supone... Es que esto... Como miniatura... Podría molar bastante, ¿no? No sé en qué zona... Vale... No se me da muy bien, ¿eh? En tercera persona... Es bastante complicado... Pero bueno... He intentado... Hacer algo chulo... Para ponerlo de miniatura... No sé si... Habrá sido la miniatura o no... Pero... Bueno... Ya veremos... No te mates... En fin... Lo dicho... Espero... LOL... Espero que os haya gustado... Como siempre... Muchísimas gracias... Por verlo... Un saludo... Dadme consejos... ¡Ah! Esto se gasta... Tócate los huevos... Y hasta más ver... Aaaaa... Adiós...